Bienvenido, bienvenida. Para la Dirección de Cultura es un gusto compartir con ustedes este espacio dedicado para conversar sobre la convocatoria abierta Puntos de Cultura. Antes de entrar en el tema, les comento que este Facebook Live tiene dos bloques. El primer bloque, vamos a contar con la presencia y la información que Eduardo Reyes nos compartirá sobre Puntos de Cultura, nuestro fondo concursable. Y un segundo bloque donde lo dejaremos abierto a ustedes para que nos hagan las consultas que tengan en cuanto a este punto. Hoy nos acompaña Eduardo Reyes, quien es el encargado de coordinar desde la Dirección de Cultura el fondo concursable Puntos de Cultura. Les presento a Eduardo formalmente. Él tiene siete años de ser compañero del Ministerio de Cultura. Eduardo Reyes, desde la Dirección de Cultura, también es el coordinador de este fondo concursable Puntos de Cultura. Eduardo, bienvenido. Hola Janet, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos van a acompañar durante este espacio. Esperamos, bueno, y espero que sea como de mucho provecho. En la actualidad creo que los fondos concursables vienen a ser una alternativa no solo necesaria, sino también pertinente para aquellas organizaciones y colectivos que están interesados en llevar a cabo proyectos vinculados a procesos de gestión cultural en las comunidades, ¿verdad? Entonces, de todas las opciones que tiene el Ministerio, de todas las opciones que tiene la Dirección de Cultura, creo que que, pues que esta, ¿verdad?, es particularmente una que impacta en las comunidades, ¿verdad? Más allá de la GAM, entonces ojalá todas aquellas organizaciones y colectivos que están interesados puedan en su momento postularse, o si no, de ver este Facebook Live ahorita o en su momento, y que se atrevan a postular sus proyectos. Excelente, Eduardo. ¿Podríamos darle información a las personas que nos acompañan en este Facebook en este momento? Ok, listo. Bueno, para iniciar, yo les voy a hacer, es una, en realidad es una presentación bastante breve sobre lo que es el programa Puntos de Cultura, sobre cuáles son sus, los requisitos, ¿verdad? Y otros datos que son importantes, las organizaciones colectivas y personas representantes legalmente de estos, de estas organizaciones, conozcan. La presentación se divide como en tres partes. La primera es como repasar brevemente qué es el programa. La segunda, ver cuáles son las categorías de participación que tiene el programa. Y la tercera, ver algunos elementos administrativos fundamentales que tienen que tener en cuenta, ¿verdad?, que van desde los plazos de ejecución del proyecto hasta los montos máximos y mínimos que pueden solicitar para la ejecución de este proyecto. Entonces, bueno, ¿qué es el programa Puntos de Cultura? Es, es un fondo concursable, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un fondo concursable, verdad? Quiere decir que todas aquellas organizaciones y colectivos que estén interesados en participar o en recibir el apoyo de este programa tienen que pasar por una serie de, de, de etapas, por decirlo así, es como subir un, un, una, como subir una grada que tiene tres grandes escalones, ¿verdad? En este momento nos encontramos en el primer escalón que es la convocatoria, verdad, que es este proceso o este periodo de tres meses que, que tenemos que tener abierta la convocatoria en donde las personas y organizaciones y colectivos interesados postulan sus proyectos, ¿verdad? Estas postulaciones se dan de acuerdo a una serie de, de, de lineamientos que nosotros tenemos establecidos, ¿verdad? Que las pueden encontrar en dos documentos, uno que se llama las bases de participación y otro que se llama el reglamento que les va a dar cuáles son como los requisitos para participar en esta etapa de convocatoria. Una vez que ha terminado esta etapa de convocatoria, ¿verdad? Viene esta, este segundo peldaño que sería la selección, ¿verdad? Que es un proceso que lleva a cabo una comisión seleccionadora, ¿verdad? En donde se seleccionan los proyectos que cumplan con una serie de requisitos tanto técnicos como de forma, ¿verdad? Que estén vinculados a la gestión comunitaria y los que son seleccionados llegan al tercer escalón, ¿verdad? Que es el, el, el que les abre la puerta del, 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 al ascensor, ¿verdad? En donde ya van a ser parte del programa, ¿verdad? Entonces acá van a ejecutar los proyectos que son seleccionados, ¿verdad? Entonces esto es como fundamental tenerlo claro, ¿verdad? No es que vamos a mandar el proyecto, llenamos el formulario y ya somos, somos seleccionados, ¿no? ¿Verdad? Vamos a estar con otro grupo de, de proyectos postulantes, ¿verdad? En, en todo este periodo. ¿Quiénes pueden participar? Eh, hay como dos grandes grupos de, que pueden participar. El primer gran grupo son las organizaciones con personalidad jurídica, es decir, las que están legalmente constituidas. Y el segundo grupo son las que no están legalmente constituidas, pero que se reconocen bajo una, bajo un modelo de agrupación que nosotros denominamos colectivos de índole cultural, ¿verdad? Estos colectivos culturales legalmente no constituidos y las organizaciones legalmente constituidas tienen que tener un requisito fundamental que es al menos tres años de experiencia en la gestión cultural o en la gestión de proyectos de tipo sociocultural, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. El programa, ¿verdad? Tiene dos grandes objetivos, por decirlo de alguna manera. El primero es generar condiciones para el ejercicio de los derechos culturales de las personas mediante el quehacer de las organizaciones socioculturales y de las comunidades con las que trabajan, ¿verdad? ¿Cómo se generan estas condiciones? Pues por, mediante el apoyo financiero para que se ejecuten los proyectos que, de acuerdo a sus objetivos y actividades, van a generar todas estas condiciones para el ejercicio de los derechos culturales en las comunidades, ¿verdad? Entonces, es el medio, ¿verdad? El apoyo financiero es el medio para esta generación de condiciones, ¿verdad? Aparte de un proceso de acompañamiento y otro y otra serie de actividades que nosotros desarrollamos conforme se van ejecutando los proyectos que hacen que no solo sea sea este apoyo, ¿verdad? Sino que sea un proceso que va más allá de solo el traslado del dinero. El otro objetivo, y que para mí es uno de los más importantes que tiene el fondo, es generar intercambios y espacios de formación conjunta para mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones socioculturales del país. ¿Cómo se generan estos intercambios y estos espacios de formación, ¿verdad? Seguro se preguntan. Hay como varias maneras que tiene el programa. La primera es desde el año 2019, los proyectos que son seleccionados para ser apoyados por el programa, llevan un proceso de formación desde una perspectiva de innovación social, ¿verdad? En donde nosotros trabajamos seis ejes o seis grandes temas que les van a permitir a las organizaciones, ya sea repasar, ya sea refrescar, ya sea obtener nuevos conocimientos, ¿verdad? Que les van a permitir eso, ¿verdad? Mejorar sus capacidades de gestión. Además, en este proceso de formación van a conocer a las otras organizaciones que están siendo apoyadas por el programa y ahí se pueden generar diferentes intercambios o redes de trabajo, ¿verdad? Además, el proceso de seguimiento, digamos, cuando una organización es seleccionada para ser apoyada por el fondo, no es que se queda solita, ¿verdad? Sino que cada organización tiene el apoyo de una persona gestora, ¿verdad? Con amplia experiencia en la gestión de proyectos culturales que va a estar trabajando durante todo el tiempo que la organización ejecuta su proyecto, ¿verdad? Ya sea desde aclarar dudas sencillas de forma, digamos, como llenar un informe, hasta ver elementos técnicos y ver elementos más complejos en la ejecución del proyecto, ¿verdad? Que podemos ver como elementos de fondo, ¿verdad? Ya sea trabajar en corregir algunos objetivos, en generar algunos indicadores, en fin, ¿verdad? Es un proceso que nosotros queremos y estamos seguros de que se vuelve una experiencia formativa, ¿verdad? Entonces, eso es el programa. No es solo el traslado del apoyo monetario, ¿verdad? Entonces, es más que eso. En este cuadrito podemos ver como cuál ha sido la distribución histórica que ha tenido el programa desde el año 2015, que fue su primera convocatoria, ¿verdad? Este año vamos para el grupo o la generación número 7, digámoslo así. Siempre San José predomina como la zona donde hay más proyectos apoyados todos los años y esto se debe a que es la zona en la que usualmente recibimos más proyectos y entonces de ahí se seleccionan más, ¿verdad? Pero siempre hay un criterio de distribución geográfica en donde sí hay proyectos que cumplan todos los requisitos y obtienen la nota para ser apoyados, pues van a tener, vamos a tener proyectos en todas las zonas, ¿verdad? Entonces, como ven, han sido muy pocos los años en donde hay zonas donde no hemos tenido proyectos, pero eso se ha debido a varios temas, ¿verdad? Desde que no han presentado proyectos o desde que no han tenido o no han cumplido con los requisitos, ¿verdad? Pero siempre se procura que haya una distribución equitativa en todo el país. Ahora bien, ¿verdad? Esto es importante. ¿Quiénes pueden participar del programa? Digamos, en primer lugar pueden participar las agrupaciones o colectivos o organizaciones de índole cultural que no posean personería jurídica y que tengan los tres años de experiencia, ¿verdad? Y después viene este gran grupo de organizaciones que sí están legalmente constituidas, ¿verdad? Que van desde las asociaciones, las fundaciones, las sociedades civiles sin fines de lucro, las asociaciones de desarrollo específico, las asociaciones de desarrollo integral, las juntas de educación, las juntas de salud, las juntas de vecinos o las cooperativas autogestionarias vinculadas con temáticas culturales, ¿verdad? Es importante nada más, si hay una junta de educación viéndonos en este momento y está interesada en participar, es nada más importantísimo prever, ¿verdad? Que cuando la junta de educación es seleccionada, digamos, la junta de educación tiene que ajustarse a los tiempos del programa, ¿verdad? Porque hemos tenido experiencias en donde se apoya una iniciativa vinculada a una junta de educación y nos dicen, no, pero es que tenemos tres meses de vacaciones. No, digamos, esos tres meses están incluidos en el cronograma, ¿verdad? Entonces hay que prever todo eso, ¿verdad? Digamos, quienes postulan tienen que ajustarse a los tiempos administrativos que nosotros proponemos, ¿verdad? Principalmente hago esta anotación porque sí hemos tenido algunos, algunas consultas vinculadas a los plazos específicamente de las juntas de educación. ¿Quiénes no pueden participar? O sea, prácticamente no puede participar en el fondo cualquier sociedad mercantil, ¿verdad? Que lo que busque sea lucro. Aquí entrarían las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las sociedades de responsabilidad limitada y cualquier otra que establezca el código de comercio, ¿verdad? Estas serían quienes no pueden participar. Ahora bien, entramos a la segunda parte de la presentación, ¿verdad? Que son las categorías que tiene el fondo. Acá voy a hacer una nota. Si hay personas que están viendo la presentación y han estado familiarizadas con el fondo en años anteriores, es importante que pongan atención a esta parte porque el cambio en los nombres, el cambio un poquito en las categorías, sí afecta, digamos, a como eran conocidas en años anteriores, ¿verdad? Entonces, este año las cinco categorías que hay son nuevas, por así decirla, y están construidas a partir de los productos que se han presentado en años anteriores, ¿verdad? Porque hemos visto que habían categorías como que eran un poquito amplias y se hizo el ejercicio de delimitarlas de acuerdo a los productos que históricamente el fondo había estado generando. Entonces, por ejemplo, la primera categoría es la categoría en la que van a entrar los proyectos de actividades de formación artística y cultural, ¿verdad? Aquí van a entrar los proyectos que quieran propiciar espacios de convivencia por medio de talleres artísticos o culturales. Esto puede ser talleres de danza, de teatro, de artes visuales, de artesanía, de técnicas de cultivo, de gastronomía u otras temáticas vinculadas con el arte o el patrimonio cultural alrededor de las diferentes dinámicas sociales, económicas y culturales de la comunidad donde se desarrollan, ¿verdad? Entonces son como proyectos en donde el actor principal sean los talleres artísticos, ¿verdad? Con diferentes metodologías de trabajo. La segunda categoría es también bastante específica y corresponde a proyectos que estén vinculados a ferias, festivales y encuentros comunitarios. Aquí entran estos proyectos cuyo objetivo esté vinculado al desarrollo de actividades específicas, ¿verdad? Como ferias, festivales, encuentros u otros similares que provengan o impliquen el desarrollo de procesos de gestión sociocultural, ¿verdad? Vinculados a una comunidad. Esto es importantísimo porque no es que vamos a proponer un festival para el otro año y lo vamos a hacer, no. Tienen que ser actividades que sean producto de un proceso de gestión local y ojalá un proceso que sea sostenido en el tiempo, ¿verdad? Que no sea una iniciativa aislada, que no sea la producción en sí misma de una feria, de un festival o de un encuentro. Tienen que tener ese componente comunitario y ese componente histórico, ¿verdad? De gestión, de que la comunidad esté involucrada, de que las contrapartes estén en la misma comunidad, ¿verdad? Entonces es fundamental para el fondo en todas sus categorías el componente comunitario, ¿verdad? Sin ese componente se cae, como decirlo así, la esencia que busca el programa. La tercera categoría es la de medios y propuestas de comunicación comunitaria, ¿verdad? Que es también como muy, está muy claramente definida. Aquí entran los proyectos que busquen el desarrollo de una iniciativa de comunicación comunitaria y que contengan un producto final, el cual podría ser un corto audiovisual, ¿verdad? Que pues es un corto, un producto audiovisual que no dure más de ocho minutos. Los periódicos y boletines culturales, ¿verdad? Porque son, son como periódicos o boletines como los del guacho, periódicos o iniciativas de comunicación como la voz de Guanacaste, ¿verdad? Entonces todas esas iniciativas que calcen con estos dos productos pueden participar. Además tenemos la otra, el otro gran grupo que es de otras producciones, ¿verdad? Donde aquí entrarían iniciativas de radio comunitarias, procesos de comunicación en comunidades, etcétera, ¿verdad? Entonces es una categoría que también está bastante bien delimitada y cuyos productos están bastante bien delimitados, ¿verdad? La cuarta categoría, que para mí es como la favorita al fondo, digámoslo así, es la de fortalecimiento organizacional. ¿Por qué digo yo que es la favorita? Porque implica que las organizaciones y colectivos hagan como un ejercicio de detenerse, ¿verdad? Y ver, ok, en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos y cómo podemos fortalecernos como iniciativa, ¿verdad? Entonces aquí van a entrar todas esas propuestas que quieran propiciar la participación en o de la organización en actividades como cursos, talleres, congresos, seminarios, conversatorios, foros, encuentros u otros para las personas integrantes de la organización o el colectivo, ¿verdad? Aquí lo que se busca es eso, mejorar las capacidades de gestión de la organización. Perdón, a partir de ese ejercicio de ver en qué ocupamos mejorar, ¿verdad? No es como que el fondo define, ok, ustedes van a, tienen que mejorar en esto, no, sino ustedes como interesados hacen ese ejercicio, hacen esa pausa y ven hacia dónde quieren dirigir la propuesta. Y la quinta categoría es la de espacios y equipamientos culturales, ¿verdad? Que está dirigida a proyectos que busquen la compra de insumos, la remodelación parcial y la activación de un espacio cultural. Sin embargo, aquí es clave tener en cuenta dos conceptos. Primero, participación comunitaria, ¿verdad? Este espacio que se va a remodelar o activar tiene que fomentar la participación comunitaria y la apropiación del espacio por parte del público meta del proyecto, ¿verdad? Es decir, no puede ser que vamos a hacer un, no puede ser un proyecto que, por ejemplo, postule un estudio fotográfico porque queremos hacer un estudio fotográfico. No, tiene que ser un espacio, digamos, vivo donde la participación comunitaria sea la clave, ¿verdad? Y esto nos detona otro, otro componente importante que es el que esta iniciativa deberá estar vinculado a una o a varias organizaciones representativas de la comunidad, ¿verdad? Es decir, este espacio tiene que tener incluso un vínculo con la identidad del barrio, con la identidad de la comunidad, del cantón, del distrito donde se vaya a realizar, ¿verdad? Por eso digo que trasciende a una iniciativa personal, sino que es eso, un espacio donde la participación comunitaria, la identidad comunitaria y la comunidad van a ser claves, ¿verdad? La suma de esos tres elementos vienen a generar la activación de este espacio cultural, ¿verdad? Ahora sí, la tercera parte de la presentación, los temas administrativos, plazos de ejecución. Es importante tener en cuenta que los que quieran participar es para ejecutar los proyectos en el 2022, ¿verdad? Es decir, empezamos en febrero del 2022 y el máximo de ejecución es de 10 meses y el mínimo es de 6 meses, ¿verdad? O sea, no pueden haber proyectos de 3 meses, no pueden haber proyectos de 11 meses. O sea, vamos de 6 meses como mínimo a 10 meses como máximo. Aquí hay una nota importante, ¿verdad? Que nos gusta, que yo creo que será una constante por lo menos en un par de años, por un par de años más, y es el contexto sanitario actual producto del COVID-19. Se debe de considerar, se tienen que considerar opciones en un escenario con posibles restricciones de índole sanitaria, ¿verdad? Pero aquí no es solo que vamos a virtualizar, ¿verdad? Sino que cuando postulen tiene que haber una certeza o tiene que haber un plan real en el cual si hay un cierre, se puede, más allá de virtualizar, se puede llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Porque a veces hemos visto durante estos dos años que la virtualización no es necesariamente la solución a todo, ¿verdad? Sino que entonces tenemos que estar claros de que este plan B funciona en la comunidad donde nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Porque hay comunidades donde no podemos virtualizar porque no hay acceso a internet. Hay comunidades donde no podemos empezar a generar actividades masivas por Facebook porque no hay o contestados mensajes o vemos Facebook, ¿verdad? Entonces hay que considerar todos los elementos locales en cada uno de los contextos de cada proyecto, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo. Las consideraciones presupuestarias, lo mínimo que pueden pedir por proyecto es 2 millones y lo máximo es 6 millones, ¿verdad? ¿Por qué digo yo que el monto solicitado igual, solicitado debe ser igual o menor al 80% del costo total? Porque estos 6 millones tienen que tener un 20% de contrapartida, es decir, yo le pido al ministerio 5 millones, los 20% es de 1 millón, entonces el valor total del proyecto será de 6 millones de colones. 5 que le pido al ministerio más 1 millón de contrapartida. Si son 6, ese 20 cambia y ahí vamos a ir haciendo el ejercicio de acuerdo al monto, ¿verdad? Pero lo mínimo es un 20% de contrapartida, eso no cambia independientemente del monto que ustedes le pidan al proyecto. Y además, otra notación importante es que los gastos administrativos del proyecto, incluyendo el pago del contador, no podrán exceder el 20% del monto total solicitado al fondo. Estos son elementos como muy administrativos, nosotros tenemos varias herramientas disponibles en la página web de la Dirección de Cultura en donde ustedes pueden bajar, hay una guía de preguntas, hay una guía de formulación de proyectos y hay varios videos tutoriales, por ejemplo, hay uno de cómo llenar el marco lógico de puntos de cultura y ahí pueden como ir viendo más a fondo estos puntos administrativos. Esto es nada más a manera de aclaración porque muchas organizaciones y colectivos nos preguntan que qué es una contrapartida, ¿verdad? Nosotros acá hacemos la aclaración, ¿verdad? Que para nosotros una contraparte es un aliado del proyecto. En este caso será un aliado que realiza un aporte financiero en especial proyecto en algunos de los objetivos y por ende en algunas de las actividades necesarias para el cumplimiento de ese objetivo. Es decir, una contrapartida puede ser desde el pago de un local, desde el pago del sonido, puede ser el pago de un tallerista, puede ser un tallerista, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental que entendamos que para este programa las contrapartidas son un requisito fundamental. Entonces, si no hay contrapartida, se está incumpliendo con un requisito de entrada, ¿verdad? Entonces, no podrían participar. La contrapartida es un requisito de entrada. Este, ¿cómo participar? Hay dos opciones. La primera, y esto lo pueden encontrar. Voy a hacer aquí un cambio de pantalla para irme a la página de la dirección de cultura. Hay dos maneras de participar. Para las dos maneras tenemos que venirnos a la página de la dirección de cultura. Entramos aquí al apartado programas. Nos venimos acá al apartado puntos de cultura y nos vamos a encontrar con toda, con esta información. La información está dividida en dos grandes grupos. La primera parte que es la información general, ¿verdad? Que yo les recomiendo que si van a participar del fondo, pues se lean estos cuatro documentos. No podemos llegar a la segunda parte sin habernos leído la primera parte. Eso es fundamental. Y esto lo señalo porque hay muchas consultas que llegan y uno nota que se ha omitido algo tan fundamental y trascendental como es la lectura de las bases de participación, ¿verdad? Y a manera de consejo, yo no puedo participar de un concurso, por decirlo de alguna manera, si no sé qué me piden en el concurso. Entonces, para yo saber qué me piden y cómo lo piden, tengo que leerme todos estos documentos que dicen información general. Ya una vez que yo he decidido participar por el fondo, pues nos venimos acá a la segunda parte, ¿verdad? Donde vemos que hay dos opciones de participación. La primera es esta, ¿verdad? Descargan el formulario, le dan clic acá, descargan los anexos y descargan el marco lógico, los llenan y los envían por correo electrónico, ¿verdad? Al correo recepción punto puntos arroba dircultura.go.cr. Y la opción número dos es esta, ¿verdad? Le dan clic a ese enlace y los lleva al formulario digital. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es llenar el formulario. El mismo formulario tiene como un tutorial, ¿verdad? Acá lo pueden ver, tutorial para el llenado. Entonces, es bueno también que vean el tutorial. El único requisito que tiene esta opción es que deben de tener un correo en Gmail, que es una plataforma gratuita. Y acá, si ven, en las recomendaciones técnicas, en el punto número dos, se les explica qué tienen que hacer para tener un correo en Gmail si no lo tienen, ¿verdad? Entonces, como ven, digamos, la información está diseñada para que, digamos, ambas partes hagamos la tarea. Si las colectivas organizaciones están interesados, tienen que leer ciertos requisitos y si leen esos requisitos, si hay dudas, nosotros venimos a contener esas dudas y aclararlas, ¿verdad? Pero sí es importante que se haga ese ejercicio de lectura de los documentos. ¿Verdad? Entonces, repaso. Son dos opciones de participación. La primera es por medio de correo electrónico, que lo deben de descargar y enviar a recepción punto puntos con todos los anexos. Y la segunda es la del formulario electrónico, ¿verdad? En ambas opciones, una vez que envíen la información, recibirá una notificación, ¿verdad? Donde les daremos el respaldo del proceso finalizado. Consideraciones finales. Vuelvo a este punto y yo insisto mucho en este punto porque es una buena práctica, no solo para la organización, sino para las personas gestoras en general, ¿verdad? Que es que hay que leer bien las bases de participación e información del programa puntos de cultura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es en la que más hemos notado que hay fallos. O sea, la gente, las personas interesadas no leen, ¿verdad? Entonces, a veces las mismas bases les dicen que tienen que presentar y que no tienen que presentar y cuando hay dudas les decimos, han leído las bases y nos dicen que no, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer énfasis. La lectura de las bases y el reglamento de las guías es fundamental, no solo para este fondo, sino para cualquier fondo y para cualquier proyecto, proyecto o proceso que se emprende en la vida, ¿verdad? Siempre hay que tener claro cuáles son las reglas en las que estamos jugando y cuál es la letra chiquitita, ¿verdad? Porque puntos también tiene sus letras chiquititas y tenemos que hacer esa tarea de leer, de leer la información. Una vez que hemos hecho ese ejercicio de lectura, viene la segunda recomendación que es preguntar. No se queden con las dudas. Nuestro trabajo es ese, ¿verdad? Trabajar para que las dudas sean resueltas y guiarlos a que ustedes puedan terminar el proceso de convocatoria de la mejor manera, ¿verdad? La tercera recomendación es la de ser y trabajar en equipo y en función de las posibilidades de cada organización y colectivo. El proyecto inicia desde que ustedes toman la decisión de participar, ¿verdad? ¿Y por qué decimos en función de las posibilidades de cada organización y de cada colectivo? Porque hay organizaciones y colectivos que podrán manejar los seis millones, hay otros que no pueden, que dirán, bueno, y juguemos una, pidamos solo tres, ¿verdad? O somos un colectivo muy pequeño, mejor hagamos un proyecto como no tan ambicioso. Todo eso ustedes lo definen y ¿cómo se define eso? Pues trabajando en equipo, ¿verdad? Y es clave. Y también esta otra consideración, el fallo y el cambio, ver el fallo como un elemento de mejora, no ver el fallo como un elemento de fin, ¿verdad? Si fallamos, vamos a tener las oportunidades de ver en qué fallamos y vamos a tener las oportunidades de ver cómo lo mejoramos, ¿verdad? Y el cambio, el cambio es un elemento intrínseco en la vida y es un elemento intrínseco e inherente a los procesos que se desarrollan. Digamos, un proyecto, me atrevería a decir que los 131 proyectos que se han apoyado desde el programa han cambiado desde su inicio hasta el final en algún, en alguna actividad, en algún objetivo. Entonces, eso, ¿verdad? Saber que los proyectos llevan también, como la vida misma, inherente el cambio y el fallo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con el fallo y el cambio? Es ver cómo lo asimilamos y cómo lo sumamos, ¿verdad? No entenderlo como tal. El fondo tiene una particularidad, ¿verdad? Que si no son seleccionados, se les devuelve la herramienta de evaluación. Entonces, ahí van a tener insumos para la mejora y podrán postular el próximo año, ¿verdad? Hay gente que dice, pero es que no nos lo enviaron. Sí, siempre se les envía y también es que hay ocasiones en que no revisan, ¿verdad? Recordar que esto es un ejercicio en donde tanto quienes están interesados tienen sus tareas y nosotros también tenemos las tareas. Es un trabajo en equipo y nada, ¿verdad? Esas serían mis principales recomendaciones. Acá está mi contacto. Mi nombre es Eduardo José Reyes Paniagua, soy del Departamento de Fomento Cultural y la Dirección de Cultura y acá están los dos correos y mi teléfono al cual yo trataré y procurar responder a la mayor brevedad posible. Nada más para contarles, la foto es de un proyecto y de un proceso que se apoyó el año pasado, la construcción del rancho indígena en la comunidad indígena de Matambú, en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, la foto, pues para mí refleja mucho lo que es el programa, porque es una comunidad que se unió durante tres días para la construcción del rancho. Hay una guía que se generó como producto de toda esta actividad, ¿verdad? Entonces, creo que es una bonita imagen para terminar la presentación. Entonces, ahí quedan mis datos de contacto y mi teléfono. Y de mi parte eso sería. Eduardo, muchas gracias. Muy clara y amplia tu información. Y queremos recordarles que este Facebook, que este video va a quedar posteado en nuestra página de Facebook, Direcultura. También recordarles, Eduardo, si es factible decirnos, por favor, ¿cuándo es que se cierra la convocatoria de puntos de cultura? La convocatoria cierra el 6 de agosto a medianoche. Ok. Tenemos solamente una categoría para enviar, o sea, para recordarles a nuestros asistentes. Tenemos solamente una categoría para enviar los proyectos, solo digital, con formulario y demás. Ajá. Sí, aquí está. La opción 1 es por medio del correo electrónico deberán enviar el formulario completo junto a los anexos por correo electrónico. Y la opción 2 es llenando el formulario en línea. Ok. Entonces, es vía digital, ¿verdad? Ya no el vío físico. No. Desde hace un año no recibe. Este sería el segundo año en que no se recibe. Perfecto. Sí. Muchas gracias también a las personas que nos acompañan en este Facebook Live. Eduardo, este punto de cultura o este fondo concursable nace en el 2015. ¿Podrías brevemente comentarles a las personas cómo nace este fondo y por qué? Ok. El programa nace en el año 2015. Bueno, Puntos de Cultura no es una idea de la Dirección de Cultura. Corresponde a una, ¿cómo decirlo? Como a un, a una política cultural que se desarrolla en Brasil en el gobierno de, creo que fue en el segundo, en el primer gobierno de Lula y bajo el mandato en la Secretaría o en el Ministerio de Cultura de Gilberto Gil, ¿verdad? Ellos desarrollan toda esta visión de acupuntura cultural, ¿verdad? Entonces ahí se gesta el programa Puntos de Cultura, ¿verdad? Está muy vinculado también a, a, a una persona que se llama Celio Turino, ¿verdad? Que tiene un libro que se llama Puntos de Cultura, donde él cuenta cómo nace toda esta, esta visión de los puntos, la acupuntura cultural, ¿verdad? Las iniciativas en las comunidades, ¿verdad? Entonces ahí nace en Brasil y empieza, creo que nace hace más de 10 años, entonces ahí empieza, ¿verdad? Empiezan varios países como Argentina, como Uruguay, como Chile, a, a tomar la idea y ya desarrollan también sus puntos de cultura. Sin embargo, cada país, incluyendo Costa Rica, por decirlo de alguna manera, tropicaliza la, la iniciativa, ¿verdad? La, los modelos de gestión son muy, o sea, son muy diferentes, por ejemplo, el modelo de gestión que tiene la dirección de cultura del programa varía mucho con respecto al programa Puntos de Cultura en Argentina, ¿verdad? Tienen sus, sus, sus similitudes, pero también es en esas diferencias que tiene cada modelo de gestión en cada país que está la, la riqueza, ¿verdad? Porque refleja esa diversidad de, de, que hay de propuestas de gestión, de iniciativas culturales, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la, la línea. La primer convocatoria aquí fue en el año dos mil quince y al día de hoy se han apoyado ciento treinta y un proyectos. Ciento treinta y un proyectos, eh, prácticamente en el territorio nacional, ¿verdad? Eh, vamos a pasar a la, a la segunda etapa de nuestro Facebook Live, que es responder a las consultas que nos hacen las personas que nos, que nos están acompañando en este momento. Quiero, eh, saludar a Patricia Gallo y Patricia nos indica lo siguiente. Ya hice mi tarea y leí todos los documentos. La dificultad la veo en la parte contable. Invité a mi contadora a acompañarnos para ver si nos ayuda. El contador tiene que ser CPA. Es recomendable. No es, no es obligatorio que sea CPA, pero es recomendable que sea CPA. Ok. Luego nos dice doña Patricia, dice el contador comienza a trabajar desde ya porque el proyecto tiene que ir revisado por él. Ese dinero sale de la bolsa de uno, me imagino. O sea, me imagino que le va a pagar una mensualidad al contador. O salvo que el contador acepte que se le pague después. Pero me imagino que la pregunta no es tonta. Ustedes deben dar algún consejo. Eh, ahorita no debe de participar ningún contador puesto que no están ejecutando gastos. Eh, el rol del contador es durante la ejecución del proyecto que él deberá de certificar los gastos. Entonces, ahorita no, no, no veo. Ahorita no hay como un rol para el contador en esta etapa. Ahorita es el equipo. Es algo que el contador sea, sea, tenga un, una parte en el equipo, ¿verdad? Y esté, esté vinculado a la parte del desarrollo de objetivos, actividades y todo. Pero por ahora yo, yo la figura del, del contador no la veo participando tan de manera activa. Ok. Eh, nos consulta nuevamente doña Patricia. Las facturas, ¿uno las presenta adjuntas con los informes al ministerio o las, o solo las ve el contador? Sí, yo, yo le diría, digamos, esos son elementos por los cuales ahorita no habría que preocuparse mucho. Digamos, eh, por ejemplo, tenemos los machotes de borrador para el informe del otro año, pero no podría decirles si se van a mantener o van a cambiar. Sí, sí, sé que van a ser como mínimo dos informes y que tienen que presentar las certificaciones y todo el desglose presupuestario, ¿verdad? Pero habrán cosas que pueden cambiar y habrán cosas que, que no cambien con respecto a, 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 a la manera en que vamos a, a dar el seguimiento y acompañamiento del otro año. Entonces, eh, yo por ahora me preocuparía, en vez de estar viendo cómo voy a presentar las facturas el otro año, yo estaría enfocado en, en, en el trabajo en el marco lógico. Sí. Eh, saludamos también a doña Lea Audeberg González. Dice, tengo una consulta. Si los objetivos se enmarcan desde el fortalecimiento organizacional, pero a la vez busca realizar productos varios, audiovisual, boletines y demás. ¿Ingresamos el proyecto desde la partida de fortalecimiento, a pesar de ser una campaña de sensibilización? Sí, eh, bueno, hola Lea. Eh, sí, eso ella, eso la organización es quien lo debe de responder, porque, digamos, la categoría de fortalecimiento busca eso, ¿verdad? Si, si, si el colectivo ve que esa campaña viene a ser la solución a esa, a esa necesidad de fortalecimiento, pues todo bien, ¿verdad? Pero eso es, eso, quienes lo pueden responder de la mejor manera son, es la misma organización postulante, ¿verdad? Porque van a tener los insumos para saber por qué están, están proponiendo esa campaña, ¿verdad? Ok. Y Marcela Castro, bienvenida Marcela. ¿Los participantes pueden acceder a la exoneración de impuestos? No. Eh, es importante indicar que, por ejemplo, el monto que se transfiere, por ejemplo, vamos a decir, ok, eh, Marcela tiene una organización. La organización de Marcela es seleccionada para ser apoyada por el programa. Eh, ellos solicitan cinco millones. Estos cinco millones están exentos del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Pero todos los servicios que se subcontraten para la ejecución del fondo deben de pagar los respectivos impuestos correspondientes, ¿verdad? Si contratan a un diseñador gráfico, por ejemplo, el diseñador gráfico deberá tener su respectiva factura y cuando haga la facturación se pagará el, el, el impuesto correspondiente. Lo único que está exento es el monto total que se le traslada a la organización o al colectivo del impuesto de la renta. Después, todos los, los gastos que se ejecuten sí tienen que, que pagar sus impuestos. Ah, impuestos. Eduardo, y recordémosles a las personas, ¿cuáles son las cinco categorías? Eh, son cinco. Eh, actividades de formación artística y cultural es la primera, actividades como ferias, festivales y encuentros comunitarios es la segunda, medios y propuestas de comunicación comunitaria es la tercera, la cuarta es fortalecimiento organizacional y formación en gestión cultural y la quinta son espacios y equipamientos culturales. ¿Qué sucede si yo necesito, eh, en mi organización o colectivo necesita comprar algún equipo? ¿Lo puede, eh, o sea, puede ser parte posteriormente de que termine el proceso del, de proyecto? ¿Puede ser parte de, de la organización o colectivo? Sí, 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 eh, sí se puede, sí se permite la compra de insumos, ¿verdad? Eh, una vez finalizado el proceso, se, nosotros tenemos como una guía de, de trabajo en la cual se tienen que, que cumplir ciertos alineamientos, ¿verdad? Por ejemplo, el equipo tiene que quedar como accesible para la comunidad, en algunos casos se tiene que, se tienen que hacer o idear cuál va a ser el mecanismo de préstamo, quién va a ser el responsable, ¿verdad? Pero la compra de los equipos se valora de acuerdo a, a los objetivos, ¿verdad? No es como la compra por la compra, eso es importante, eh, tenerlo claro. Digamos, el modelo de gestión de puntos, eh, se acerca mucho a un modelo de gestión por resultados, ¿verdad? Entonces, cada objetivo, eh, es producto de una serie de actividades, cada actividad es producto de una serie de, de subactividades, y cada actividad genera ciertos resultados y ciertos indicadores que permiten verificar que se llevó a cabo la, la, la actividad, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a plantear la compra de un insumo, eh, ese insumo tiene que estar como vinculado a una actividad, ¿verdad? Y por ende, la compra de ese insumo está, va a generar un resultado, ¿verdad? No es como la compra por la compra. Correcto. Otra consulta, eh, ¿qué sucede? Sí, yo soy parte de un colectivo, pero también individualmente estoy participando en la convocatoria becas tallera o probartes del Ministerio de Cultura. Ok, sí, es parte de un colectivo, eh, el colectivo es seleccionado como punto de cultura, ese, esas personas de ese colectivo, pues tiene, el representante legal tiene la prohibición, o sea, no podría ser seleccionado como parte de ningún otro fondo. Ok, pero si yo no soy representante legal de esta organización, pero su parte, soy parte de esta, y como personalmente yo participo en becas tallera y me eligen, ¿debo salirme de esta organización de puntos de cultura? Sí, lo recomendable es por un tema de cobertura, ¿verdad? Y de precisamente evitar que varias personas estén recibiendo un mismo apoyo, lo recomendable sería que, digamos, no esté recibiendo pagos o dineros de dos fondos al mismo tiempo. Entonces nosotros ahí hacemos un ejercicio, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, si está en el colectivo y recibe la beca taller, pues es probable que nosotros hagamos una, una, una nota o una recomendación de que esta persona no, no reciba un doble pago desde puntos de cultura. Ok, eh, nuevamente nuestra compañera Patricia Gallo, que nos acompaña aquí en este Facebook, nos dice, por ejemplo, para, para calcular el alquiler luz, agua, internet, porque eso ya lo pagamos, pero ya el proyecto, pero para proyectos se destinará a una parte y no hay cómo facturar. Está un poquito confusa la, la, la pregunta, ¿verdad? Para calcular el alquiler luz, agua, internet, porque ya eso se paga. Me imagino que ellos lo que desean preguntar es que si en el rubro de presupuesto pueden cotejar estas facturas como, como parte de, de, de desarrollo del proyecto. Sí, es importante indicar que, digamos, todos los gastos correspondientes a la realización del, del, del proceso y correspondientes a los fondos que se trasladan desde el ministerio deben de estar respaldados por facturas, ¿verdad? Y facturas timbradas o facturas del régimen simplificado. Entonces, si van a hacer cancelación de recibos de, de, de servicios públicos o de alquiler, efectivamente tienen que aportar los recibos de eso, de esos pagos. De esos pagos, aunque ya se paguen independientemente de este proceso del proyecto. Sí, si son, si se están pagando con fondos de, de puntos, tienen que respaldarse. Ok. Ajá. Silví González dice, muchas gracias por este Facebook Live. ¿A partir de cuándo se va a poder concursar por este fondo? ¿Podemos recordarlo? Sí, se puede participar desde el 6 de mayo hasta el 6 de agosto. Queda un mes de tiempo. Ok. Posteriormente a eso, Eduardo, yo presenté ya como colectivo y representante de, de alguna asociación nuestro proyecto. ¿Cuándo nos avisan? ¿Cuándo, cuándo recibiremos esa grata noticia de que somos parte de, de puntos de cultura? Sí. ¿Y cómo nos van a seleccionar? Sí, como les indiqué al inicio, estamos apenas, faltan tres peldaños, ni siquiera hemos, estamos en la mitad, no hemos ni dado el primer paso, el paso completo para subir el primer peldaño, ¿verdad? Entonces ahorita nos encontramos en la etapa de convocatoria. Si ya enviaron el formulario, como la convocatoria está abierta todavía, nosotros no hemos empezado el proceso de revisión. El proceso de revisión y subsanes se empezará hasta el 6 de agosto, ¿verdad? Entonces la convocatoria termina el 6 de agosto y ahí empieza ya el segundo peldaño, que es la, la, la selección de proyectos, ¿verdad? Entonces durante el mes de agosto nosotros estaremos en las primeras dos semanas revisando los proyectos y es posible que solicitando algunos subsanes y notificando ya a partir del 6 de agosto se empiezan a generar los correos de respuesta a los proyectos que ya han entrado, ¿verdad? Entonces si ya lo mandaron todavía tienen que comer un poquito más de ansias hasta el 6, 7 de agosto, ¿verdad? Que se les indicará que todo está bien o que deben de subsanar. Los seleccionados se anunciarán, es probable, en el mes de noviembre. Ok. Entonces todavía falta, falta muchas ansias. Un poquito, ¿verdad? Maribel Gutiérrez, Sandy, dice, ¿se puede concursar como asociación de mujeres inscrita para terminar la Casa de la Mujer? Por supuesto, digamos, bueno, cuando las asociaciones de mujeres o las agrupaciones de mujeres pueden participar, ahorita tenemos una que siempre, digamos, usualmente tenemos varias agrupaciones de mujeres, en este momento hay una de las de Inlavenado, ¿verdad? Entonces ellas pueden participar y pueden participar para lo que nos proponen, ¿verdad? Solo que es importante que si van a proponer un tema vinculado a ese espacio cultural, ¿verdad? Que valoren bien estos conceptos, ¿verdad? Lo de la participación comunitaria, lo del tema de identidad, ¿verdad? El vínculo comunitario hacia ese espacio, hacia esa casa y la participación de la comunidad en dicho lugar y momento, ¿verdad? Pero sí, sí pueden participar. Ok. Entonces, sería bueno que les recordáramos a los que nos acompañan nuevamente los contactos tuyos y los contactos de cómo podemos hacer consultas. Ahí están los contactos, correo electrónico es reyes arroba de cultura punto geo punto cr y puntos arroba de cultura punto geo punto cr y mi teléfono es ocho ocho cinco uno treinta y siete treinta. Nada más hacer la aclaración, ¿verdad? Yo procuro responder o nosotros procuramos responder siempre a la mayor brevedad y con la mayor diligencia posible, pero hay momentos, digamos, donde, por ejemplo, un domingo a las ocho de la mañana, quizá no podamos responder de imaginera tan diligente, ¿verdad? O un sábado a las siete de la noche. Entonces, considerar, ¿verdad? Que hay momentos, ¿verdad? Para hacer las consultas entre semana, usualmente sí podemos atender o hasta las seis, siete de la noche, ¿verdad? Pero también considerar que si van a hacer consultas por medio del teléfono, los fines de semana, ojalá enviar un mensaje de texto antes, puedo llamar o están disponibles disponibles o mandar el correo por la consulta por correo electrónico y darnos un teléfono y nosotros responderemos el entre semana, ¿verdad? Por aquello. Ok. Recordar también nuevamente, Eduardo, la cantidad o el presupuesto que tenemos para cada proyecto, el monto mínimo y el monto máximo que se puede dar para estos proyectos. El monto mínimo es de dos millones y el monto máximo es de seis millones de colones. Seis millones de colones. ¿Y eso se va en un solo tracto? No, son dos tractos. Sin embargo, todavía no podría decir los porcentajes. Este año estamos trabajando con 70-30. El primer tracto es de 70%, el segundo tracto es de un 30%. Pero como nosotros partimos de experiencias adquiridas en los años previos, puede que cambie, puede que quede igual, ¿verdad? Entonces, por ahora yo partiría del supuesto 70-30, pero puede que sea 75-25, puede que sea 60-40, ¿verdad? Entonces, todavía eso no lo tenemos tan. No lo tenemos. Las facturas que aportemos. ¿Perdón? Perdón. Todas las facturas que aportemos deben incluir el IVA. Sí. Y si necesitamos contratar algún portador de tradición. La figura del portador de tradición para puntos de cultura no es usual, ¿verdad? Esa es una figura para el Fondo Becas Taller. Sí, pero se puede hacer consultas a esa persona y esa persona tendrá algún derecho. Pregunto. O sea, son preguntas que se pueden unir y que pueden dar, ¿verdad? No, no, no entendí la consulta, perdón. Que este proyecto puede ser también consultado para un portador de tradición. Puede darse, o sea, si yo necesito, no sé, alguna asesoría de algún portador de tradición para que me ayude a ejecutar este proyecto de puntos de cultura, como recomendaciones, insumos, relatos, que nos puedan aportar y enriquecer en los productos de este punto de cultura, ellos tienen derecho a hacer un cobro o solamente podría ser una consulta ciudadana. Eso lo definirán en el contexto del proyecto, ¿verdad? Lo adecuado es que el portador de tradición siempre reciba un puesto que es una persona con un conocimiento pues invaluable, pues no lo recomendable, sino lo correcto es que si vamos a trabajar con cualquier portador, ya sea en este, en puntos de cultura o en becas taller, se le reconozca por su conocimiento, ¿verdad? Entonces lo recomendable es eso. Perfecto. Marcela Castro nos consulta, dice, cada participante debe estar debidamente inscrito en el registro único tributario. Para este tipo de actividad, ¿podrían indicar o dar ideas en qué tipo de actividad económica? No, no entendí estas dos últimas. Es importante nada más como aclarar que nosotros, cuando las organizaciones y colectivos son seleccionados, no estamos contrayendo como ningún vínculo, digámoslo así, laboral. Se está generando un apoyo para la realización de una iniciativa, ¿verdad? Por lo cual nosotros no, hay ciertos requisitos que usualmente contemplan los procesos de contratación, ¿verdad? Como es eso, estar al día en la caja y demás, que nosotros no revisamos, pero que sin embargo son buenas prácticas de las organizaciones y los colectivos, ¿verdad? Porque no solo, o sea, en cualquier momento pueden ser sujetos a una auditoría, ¿verdad? Y demás, y pues ellos tienen que estar como al día. Entonces, todos esos otros requisitos adicionales a los que nosotros no, o sea, esos requisitos nosotros no los tenemos. O sea, sí, entonces, pero sí, no dejan de ser una buena práctica. Perfecto, sí. Alejandro Mora, ¿El 20% que se debe tener para realizarlo debe ser en capital económico o puede ser capacitaciones sobre el tema desarrollado o en equipo? Por ejemplo, equipo de video, si fuera el monto de renta que alguien lo dona para el proyecto. Sí, eso es una donación, eso es un aporte en especie, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, ese 20% puede ser, partiendo del ejemplo de los 5 millones, ese 20% sería un millón de colones. Ese millón de colones puede ser en efectivo, digamos, financiero, que diga, que la contrapartida uno diga, ok, yo les doy el millón de colones, o puede ser que la contrapartida uno diga, ok, les voy a dar 500 mil colones en dinero y 500 mil colones que es el equivalente a un local que les voy a dar. ¿Verdad? Entonces, eso va a variar. ¿Verdad? Entonces, puede ser financiero o en especie. Si es en especie, se debe hacer el cálculo correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a dar un tallerista de mi organización como contrapartida, tengo que saber a cuánto equivale el tiempo que ese tallerista va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el cálculo. Si les voy a, si mi contrapartida me va a dar un local, la contrapartida tiene que calcular, ok, les voy a prestar un local que al mes vale 200 mil colones, lo van a tener cuatro meses, entonces son 800 mil colones. Entonces, ¿verdad? Todos esos cálculos de números los hacen ustedes con sus respectivas contrapartidas. Perfecto. Ya para ir cerrando, Eduardo, me gustaría que les dieras un mensaje a las personas que nos acompañan y a quienes posteriormente nos van a seguir viendo en este Facebook Live que queda posteado en nuestra página de la Dirección de Cultura. Bueno, a manera de mensaje, bueno, yo lo que hago son como dos, dirigiría el mensaje en dos, dos, como en dos líneas. La primera es que se atrevan a participar, digamos, son, va a sonar muy como extraño lo que voy a decir, son solo dos respuestas las que van a tener, o sí o no. Y si reciben el no, no va a ser un no a secas, va a ser un no justificado y esa justificación les va a dar herramientas para entender el por qué no y para entender a dónde tienen que mejorar. Entonces, lo que yo les voy a decir es eso, digamos, que al final nada se pierde. O sea, ese sería mi primer consejo, participen, ¿verdad? Pero participen siendo conscientes de que tenemos que hacer la tarea en ambas vías, ¿verdad? A ustedes les corresponde leer las bases, aclarar las dudas, trabajar en equipo y a nosotros nos corresponde aclarar las dudas, guiarlos como equipo y acompañarlos en ese proceso de lectura de la información. ¿Verdad? Entonces, o sea, atrévanse. Lo segundo, creo que ahora, más que nunca, todos los procesos de gestión comunitaria, todos los procesos que vinculan portadores de tradición, más allá de este fondo, todos los procesos que se llevan a cabo en las comunidades, en los barrios, en los distritos, toman un particular sentido porque nos pueden dar ese sentido de cohesión, de unión, ese sentido que le puede dar una esencia, una comunidad, ¿verdad? Y eso lo tienen mucho todas las personas que están vinculadas a los procesos de gestión comunitaria. Entonces, de alguna u otra manera, el tener la posibilidad de participar de una propuesta de puntos de cultura viene a ser una manera de reconocer lo que ustedes hacen en sus comunidades, de reconocer el día a día, ¿verdad? Entonces, es una manera de que ustedes también se motiven a participar y es una manera de visibilizar su trabajo, ¿verdad? Porque hay un libro que se llama Las Huellas de las Hormigas, ¿verdad? Que habla mucho sobre ese trabajo de hormiguita que es la gestión cultural, ¿verdad? Que es casi que invisible, pero que impacta tantas, tantas, tantas áreas y ámbitos de la vida que, o sea, qué mejor manera que honrarlo, digámoslo así, que participando y ojalá recibiendo el apoyo, ¿verdad? Yo sé que la gestión cultural no es fácil, es un trabajo complejo, muchas veces con las uñas, pero es un trabajo que vale la pena. Entonces, o sea, yo los, o sea, los insto a participar, los insto a que valoren, ahora más que nunca ese impacto, ¿verdad? Porque estamos en un momento en la cual, en el cual, pues, creo que toma sentido todo este trabajo de hormiguita, ¿verdad? Entonces, ese sería mi mensaje. Sí, muchas gracias, Eduardo. Nos acaban de entrar dos últimas consultas. Claro, es verdad. Si las podemos responder. Dice Marcela Castro, mi pregunta iba dirigida si a los participantes, si todos los participantes deben estar inscritos en tributación. Ok, si estos participantes van a recibir un pago, sí. O sea, no, no, hay que entender eso, ¿verdad? Vamos a como ampliar un poquito la respuesta. Los proyectos se están apoyando con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, hay una premisa del uso correcto y adecuado de estos fondos, ¿verdad? Y hay una premisa también de fiscalización de estos fondos. Entendamos fiscalización como uso correcto, ¿verdad? Entonces, todos los gastos que se generen con fondos públicos para estos, para el caso de puntos de cultura, tienen que estar respaldados, ¿verdad? Y ¿por qué pedimos facturas y otros documentos de respaldo? Pues porque hay una ley que trasciende a la dirección de cultura, trasciende al ministerio, ¿verdad? Es una ley que tiene otro ministerio que nos da las pautas para el pago de servicios, ¿verdad? En este caso, como son también fondos públicos, pues tenemos que agarrarnos de esas pautas, ¿verdad? Que también, de alguna u otra manera, por más complejo que sea a veces, el tema de registro y el tema de pago de impuestos, o sea, es una buena práctica, ¿verdad? Entonces, sí tienen que estar inscritos, pero no es por un tema de ocurrencia, sino es por un tema de que son fondos públicos, ¿verdad? Es un tema de que la adecuada función de una organización a veces va a tener que estar sujeta a estar inscrita o no, ¿verdad? Y a que sus miembros puedan reportar sus pagos. Entonces, pues sí, les respondo que sí tienen que estar debidamente inscritos. Muy bien. Y la última consulta de Kevin Fallas. Los gastos administrativos, excluyendo al contador. Gastos administrativos. Ajá. Excluyendo al contador. Ajá. Pueden servir como contrapartida, suponiendo que el que lleve el proyecto ya tiene una remuneración desde antes de este. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues eso tiene sus, digamos, hay como un, ¿cómo le digo? Como un secreto ahí con el tema de gastos administrativos, ¿verdad? Porque si ustedes ven bien el documento de marco lógico, él les dice qué es el gasto administrativo y qué es únicamente lo que se debe incluir ahí. El tema de subcontrataciones, digamos, una subcontratación de un diseñador gráfico o la subcontratación de un sonidista no entra ahí. Entonces, para entender bien esto o para ver dónde está el secreto, digámoslo así, es clave leer bien la descripción del gasto administrativo que está en el marco lógico, ¿verdad? Y ahí también se describen los otros gastos. Entonces, si tenemos claro qué entra ahí y qué no entra, podemos ya empezar a decir, ah, ok, entonces una subcontratación no entra y esta subcontratación la puede pagar la contrapartida, ¿verdad? Pero sí es clave irse a leer el marco lógico y cómo categorizamos nosotros cada uno de sus rubros. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos también y por hacernos sus consultas. Les recuerdo que este Facebook Live va a quedar posteado en nuestra página de Facebook de la Dirección de Cultura. Un último mensaje, anímense a participar. No se queden ahí. Y también seamos todos creadores, portadores de una cultura y el fortalecimiento de los derechos culturales. Muchas gracias a todos y nuevamente, Eduardo está a la disposición de poder hacer un acompañamiento y aclarar otras consultas que ustedes tengan posteriormente. Muy buenas tardes. Nada más, Janet. Sí, quisiera sumarle algo al mensaje de cierre, ¿verdad? O sea, que el programa no es solo mi figura, ¿verdad? No solo yo estoy anuente a aclarar sus dudas. Si ustedes van a la página de la Dirección de Cultura, hay una lista de contactos, ¿verdad? Donde podrán encontrar la lista de todas las personas gestoras por región, ¿verdad? Ahora, hay una persona en Guanacaste, hay una persona en la zona sur, ¿verdad? También pueden buscarla, buscar a esas personas gestoras, ¿verdad? Porque entender que el programa funciona también como una, también es como una organización interna que tiene sus diferentes actores, ¿verdad? Entonces, el programa y todo el equipo de fomento, que ahora es un equipo más grandote, está a la disposición de las personas, ¿verdad? Yo soy como el encargado, pero para que puntos caminen, hay, sin duda, hay una lista interminable de personas y de talentos y esfuerzos atrás que lo hacen ser un programa tan bonito. Bueno, entonces, para que sepan que como equipo estamos todos a la disposición de colaborar. Sí, somos un equipo, somos la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, quienes le acompañan hoy y siempre. Estamos a disposición en cualquier momento. Muy buenas tardes y muchas gracias por participar con nosotros y estar aquí en este ratito en el que conversamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.